¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy me encuentro aquí en Tepeji del río Hidalgo Vamos a ver con qué nos encontramos La verdad es que no planeaba hacer un vídeo Pero ahorita que estoy por aquí pues vamos a ver qué sale Ok, me encuentro aquí dentro de la iglesia de San Francisco Estuve tratando de investigar cuántos años tiene esta iglesia No hubo alguien que me pudiera asesorar Si alguien sabe pues me lo dejaría aquí en los comentarios Se lo agradecería mucho Parece también un museo Hay pinturas al óleo Hazlo un poco despacio porque hay que guardar un poco de respeto Si no nos van a correr de aquí En esta pintura nos encontramos a los papás de la Virgen María Representados con la Virgen y algunos ángeles que la rodean Es una de las iglesias que he visitado Que he visto que tienen más historia como tal Igual debo de comentarlo Es una de las iglesias más bonitas donde he asistido Me he quedado sorprendido ahorita con lo que he estado viendo Ok, ahorita ya nos estuvimos asesorando un poquito De lo que nos encontramos aquí en los jardines de la iglesia de Tepeji Hay un dato muy interesante Yo estaba caminando aquí sobre la barda Y me encuentro con algo muy curioso Anteriormente Tepeji hace muchos, muchos, muchos años Estaba dividido por dos pueblos Entonces aquí en la barda que está en la iglesia Nos encontramos con lo que son unos picos No sé si los alcancen a ver Estos picos nos están explicando Que como tal representan las casas Las casas de esos tiempos de los pueblos O sea, tienen la forma de las casas Y si lo podrán observar En las partes de los lados de estos picos Se encuentran lo que son dos como orejitas No sé si las vean Las orejitas Estas orejitas nos estuvieron explicando Que representan la unión de los dos pueblos Aquí anteriormente como les decía Tepeji estaba dividido Y cuando vinieron estas personas Hicieron o trataron de buscar la unión Hoy en nuestros días Pues lo representaron con estas figuras En la orilla de todo lo que es la iglesia De aquí de Tepeji Me encuentro adentro de la parroquia Estamos viendo lo que me comentan aquí Bueno yo lo veo como unos arcos Pero nos dicen que es un claustro bajo Y la parte de arriba es el claustro alto Vamos a seguir caminando A ver que más nos encontramos por aquí Hola, estamos desde Tepeji del Río Hidalgo En la parroquia de San Francisco de Asís Aquí su origen lo tiene Desde cuando estaban los pueblos Dos pueblos estaban en Pugna Que eran el pueblo náhuatl de Tepejic Y el otomí de Otlaxpan Estos dos se encontraban en lucha constante Entonces vienen los franciscanos a esta región Y entre 1553 y 1561 Hacen lo que es este templo Se empieza la construcción de este templo Podemos ver por ejemplo que aquí en su parte alta Tenemos una concha Esa concha significa lo que es el bautismo Para nosotros los cristianos Pero también podemos ver Si gustas enfocar En la parte alta está una custodia En lo que es la punta de esa concha Que obviamente simboliza lo que es el santísimo sacramento A quien nos debemos Y obviamente es la presencia de Dios aquí en la tierra Esa concha, todo lo que son las divisiones Y que convergen al punto central Es para nosotros los cristianos Tenemos el fin que tenemos Son los diferentes caminos que pueden haber Y que nos llevan y nos conducen todos a Dios También es un simbolismo para los peregrinos Porque tenemos más o menos esa misma visión Hay muchísimos caminos que nos llevan a un solo punto Bueno pues este templo es de la época renacentista Y dentro de él tenemos tanto diferentes tipos de arte En el sentido de que tenemos tanto pinturas al óleo Tenemos también escultura Tenemos frescos Y todo esto pues obviamente gracias a muchísimas personas Que a lo largo de los años han contribuido Para realzar y dar a conocer Lo que es la belleza de Dios aquí en la tierra Bueno me encuentro aquí en el Centro Cultural de Tepeji Vamos a estar recorriendo un poco aquí Sobre lo que son los cuartos Me encuentro con el amigo Salvador Él es nuestro guía Ahorita se puede decir que es nuestro guía En estas instalaciones Nos encontramos ya dentro del Museo Comunitario El amigo Salvador nos va a estar explicando Un poquito aquí brevemente de lo que nos encontramos Hola, como decía Arturo Yo soy Salvador Sánchez Soy coordinador de medios del Centro Cultural Y vamos a dar un recorrido súper rápido Por el museo Aquí tenemos algunos vitrales Que es de nuestro amigo Julio López Tepejano por cierto Hace ya a principios de 1900 Están estos En 1991 más o menos Están estos vitrales Y aquí tenemos algunas representaciones humanas Son figuras antropomorfas Normalmente representan gobernantes Animales Animales, por ejemplo Por acá tenemos Algunos lobos Un murciélago Una serpiente Puede ser esta la cola de un cocodrilo O la mazorca de un maíz Entonces Bueno, la mazorca de maíz Mejor dicho Y de este lado Tenemos algunos fósiles Como sabemos Hace miles o millones de años Pues la tierra va cambiando Y aquí había al parecer Zona de océano Entonces son algunos fósiles marinos Que tenemos de este lado En el centro cultural Y para acá Tenemos algunas piezas Es Me parece que son De Papel De periódico Pero no recuerdo El nombre del autor Solo sé que le dicen El águila Es el águila Y es también de aquí En Tepeji del Río Estos son molares de mamut Así como tal Son muelas Son Dientes de mamut Que fueron encontrados También aquí En Tepeji del Río Aquí tenemos En la parte de aquí atrás La obsidiana No sé si sepan Que es el material Más filoso De toda la tierra Cuando llegaron Los españoles Aquí a México Se sorprendieron Porque cortaban mucho mejor Que sus espadas Y algunos malacates Que se utilizaban Para enredar hilo Y posteriormente Tejer Su ropa De este lado Tenemos Lo que muchos conocemos Como morcajetes Desde tiempos prehispánicos Se utilizaba Para moler Algún tipo de grano Y también Pigmentar Su ropa De este lado Tenemos dos reproducciones Pero aquí tenemos Algo muy interesante Que es el dios de la música Que de igual manera Fue encontrado Aquí en Tepeji del Río Tenemos algunas cerámicas De uso cotidiano Donde comían Servían un poco Para beber Su agua fresca De este lado Tenemos Aquí La conocemos Como la chim La chimuela Es una osamenta Que fue encontrada Aquí De igual manera En Tepeji del Río Y Fue encontrada Como tal Como lo vemos aquí Con sus ofrendas De este lado Ay Nos brincamos La pieza más importante La pieza más importante Emblemática Llamemos así Del centro cultural Es Chicomecuati Es la diosa Del maíz Y de la fertilidad Y fue encontrada De la quinta georgina Aquí en Tepeji del Río Así es Aquí tenemos también Su hermana Que es Xolozáusli Pero está Acá en este En la bodega Y ahora sí Venimos para acá Con estas representaciones Humanas Y aquí tenemos Los ahumadores Que se utilizaban Para quemar Como por ejemplo Copa Para las ceremonias Religiosas Y de igual manera Pues acá tenemos Algunas ofrendas Sagradas Que se utilizaban Por ejemplo Para los entierros De nuestros Antepasados Bueno Ya estamos En otra parte De aquí del museo Como estamos observando Aquí Nos encontramos Con lo que son Pinturas Están Expuestas Sobre Más bien Las han pintado Sobre lo que Conocemos como Comales Como comales O algunas ollas Exacto Y hay algo Muy curioso Aquí nos encontramos A dos personajes Que ahorita Pues nos están Comentando Que son Emblemáticos Aquí en Tepeji Aquí en Tepeji Del Río Hay dos personas Emblemáticas Que son Dos tlachiqueros Que es el señor Don Bedo Y el señor Don Chichara Entonces nos estaban Platicando Que bueno Podría ser La representación De estas Dos personas Que son Emblemáticos Acá En Tepeji Y ¿Tienen algún Significado Del por qué Son O sea Como que Reconocidos Aquí O que están Como que Tomando el pulque ¿No? Ajá Pues lo que pasa Es que Yo creo que Son de los pocos Tlachiqueros Que quedan Aquí en la región Que recibieron El conocimiento De generación Tras generación Tras generación Sus hijos También O sea Ya tienen Como que El conocimiento Pero ellos Son los que Siguen Con el negocio De 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 Tuxo Hay algo Característico Aquí en Tepeji Del Rio No te puedo decir Sin probarlo Son los Manguices Manguices ¿Qué son? Es penca de maguey Precisamente Y puede ser De cueritos Puede ser De pollo Viene Mezclado Con salsas Con tipos de salsas Con chiles Y pues agradecemos A todas las personas Que nos han abierto Aquí las puertas De todos los lugares Que hemos estado Visitando El día de hoy Aquí en Tepeji Los invito Que se suscriban A mi canal Y también Gracias amigo Salvador Por el recorrido Esperamos su visita Al Centro Cultural de Tepeji Tiene las puertas abiertas Para todos ustedes Y nos vemos En un próximo video Saludos Bye